¿Dónde están todos aquellos madridistas de la campaña contra el Chiringuito y contra Pedrerol? Pero no iban a cerrarle el programa. Pero el Chiringuito y Pedrerol nos decían que eran antimadridistas y que le iban a cerrar el programa por ser un programa racista y antimadridista. Yo veo que ahí sigue el Chiringuito, ahí sigue Pedrerol y que no le ha afectado en nada. Que perdieron un par de esponsos y tal, bueno, pues habrán metido otros, pero no le han hecho ni cosquillas. Pedrerol y el Chiringuito se han reído del madridismo. Son tan torpes que se quieren cargar precisamente el programa más madridista que hay, pero bueno, eso ya es un problema de ellos. Pero es que encima se cree en el ombligo del mundo. Esta gente se cree en algo, desde cuatro cuentas con unos cuantos seguidores, que son cuatro jovenzuelos desde una red como Twitter que es súper tóxica, ya se cree en algo, ya se cree en algo, y nos vamos a cargar el Chiringuito, nos vamos a cargar a Pedrerol, un programa y tal, lo vamos a tirar y tal. Chiringuito out, Chiringuito out, Chiringuito out. Pues, ni cosquillas. Ahí sigue el Chiringuito y ahí seguirá. Y es que esta gente en redes se creen que tienen más fuerza de la que realmente tienen, y en realidad son cuatro gatos seguidos por 18 gatos, que son iguales que ellos o peores. En fin, estamos en la era de las redes sociales, en la era del WhatsApp, y ya les digo yo que Twitter y algunas redes sociales son bastante tóxicas y son un mundo paralelo, no tienen nada que ver con la realidad. Y si encima, eso, lo juntamos con el madridismo que se cree en el ombligo del mundo, pues ya ni te cuento. Pues menudas risas se está pegando Pedrerol y menudas risas se están pegando los del Chiringuito con los madridistas del Chiringuito out. Ridículo, espantoso. En fin, un fuerte abrazo a todos. Cuidaros, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Salud y Barça. Chao, chao.